3, 2, 1... Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a... Hablemos de... Hablemos de... 3 metros sobre el cielo, un libro... Bueno, se podría decir Este escritor me gusta a mí mucho Tiene muy buenos libros Como por ejemplo... Perdona, pero Cásate conmigo Se está enamorando... Esta noche dime que me quieres Y Carolina se está enamorando Son libros muy buenos, yo los he leído En mi... Bueno, en la aplicación nueva de Google Books Para ver si... ¿Qué tal estaban? ¿Qué tal escribí a este tipo? Y sí, la verdad es que están bastante buenos Y... Me gustó mucho El libro Me gusta más sobre la película Es decir, la película... Bueno, casi todas Las películas no respetan Bueno, hay algunas que sí, pero La mayoría de las películas No son completamente Transparentes con lo que dicen Los libros, o sea, me refiero Censuran partes de... Por decirlo así Del libro O... Las omiten Agregan cosas Es muy distinto En cambio, si Como por ejemplo El Gran Catville No he leído el libro Pero he visto la película Es un tipo En la friendzone Rico Pobre tipo rico En la friendzone Pero bueno ¿Desearía leer el libro De El Gran Catville? Próximamente Me lo compraré Ahorita estoy leyendo El de... Por favor sea breve La segunda parte De las... De los micro relatos Son muy buenos, eh Es un libro de España Que me costó Un poquito Conseguirlo Tardé Primero me decían Que no lo tenían En la librería Y cuando fui a comprar este Pregunté Oye, ¿tienes este? Por favor sea breve Y me dijo Sí Entonces yo dije Dámelo Y él me dijo Está bien Bueno En sí ¿De qué les puedo decir Del libro? Que no sepan De la película Bueno Aquí son más hijos De la chingada Así de fácil El libro Es más Por decirlo así La película Es una versión light Del libro El libro En cambio Por decirlo así Es... Es adorable Tienen varias partes Además En la película No recuerdo Que nunca Babi o su familia Tuvieron una Vespa Que es la moto Es esta moto amarilla Que está genial Que tenga moto Porque No sé Es más fácil Moverse En cambio No En cambio Sí las lleva su papá En el libro Pero siempre Tienen la Vespa O sea Siempre pueden salir Ellas En moto Y ya Chingue a su madre Pero no Dijeron en la película No vamos a hacer Las más inútiles Tan tan Se les pierde la moto Es más Nunca Desaparece la moto De la faz De la vida Y usan la de La amiga Esta Pagina Pagina ¿Cómo se dice? Bueno Es un libro Romántico Se podría decir Que más les digo Si no están acostumbrados A la miel Y a Todo este tipo de cosas No les va a gustar Mucho el libro Y También la película Es muy melosa A veces A veces Tiene sus buenos momentos Tiene muy buenos Soundtracks Que a mi me encanta La película Por los soundtracks Que tiene Es decir Dorian Es uno de los Es de mis mejores grupos De los que más me gustan De España Son de los que adoro Por ejemplo Acaban de sacar Un nuevo disco Y Ya Me estoy viendo La posibilidad De comprar un porguedo No sé Estoy ahorita en exámenes Si Me llevé una materia Y tengo que hacer unos exámenes Eso no es tan chica ¿Qué más? Del libro Creo que sería todo En resumen del libro O sea No puedes hablar en sí De tres metros sobre el cielo Sin Hacer referencia A la película Porque bien Si este libro No hubiera salido La película No sería posible Pero Sin la película Mucha gente No hubiera conocido El libro ¿Estamos de acuerdo? Es como Por decirlo así Que buena Ay El gran caso Salió el libro Pero ya tenía Muchas copias Harry Potter También ya tenía Muchas copias O sea Ya lo pidieron muchos Las crónicas de Narnia También ya lo habían pidido Muchas veces en cine O sea Es de estos libros Que se vuelven películas Y cambia totalmente El panorama De La industria Se supone A mi me gusta mucho La película A pesar de eso Me gusta más la película Pero me quedo Con la segunda parte De eso También el libro Es un poco Para los que no les gusta Leer mucho No es muy grueso El libro Está bastante Delgado Te lo acabas En máximo Una semana Tres días Si le echaste ganas Tres días Dos días Ya te lo acabaste Está bastante digerible O sea A pesar de que tiene Varias divisiones Por ejemplo Tiene no sé Que 30 capítulos 32 54 Wow 20 capítulos Más De los que yo había dicho Bueno es decir Es muy bueno el libro Me quedo con el libro Hablaré de la segunda parte Que es Tengo ganas de ti Ya también lo leí La verdad Son muy buenos Los dos La película Y el libro Dos Son Para mi gusto Mejores que Tres metros sobre el cielo Tanto película Como el libro Pero en fin Vamos a hacer esto Más largo Porque ya duró 5 minutos Casi 6 Así que vámonos